hola qué tal mis amigos de youtube esta vez el vídeo no tiene que ver nada con tecnología es un vídeo algo diferente trata de la renovación de este bar aquí atrás como pueden ver le dejaré el antes por aquí arriba o por aquí no sé dónde va a aparecer para que vean cómo va a quedar todo toda esta pared aquí va a estar pintada aquí detrás aquí tengo mi bocina todo este cuarto allá atrás va todo pintado de blanco y al igual que esto aquí va a estar pintado así que quédense ahí para que vean la diferencia de ahora y el después de este bar bueno mi gente ya tenemos aquí la pintura blanca aquí está el rolo y guantes para que no te manches las manos le puse esta bolsita plástica esta funda para que no se dañe la base aquí solamente tiene que remover este plástico y la base queda intacta así que vamos a ver cómo queda en este nuevo proyecto y ¡Gracias! 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 los bordes miren qué chulo va quedando entonces ahora vamos a poner las luces por aquí a ponerles algunos adornitos y después vamos a poner toda la botella que están aquí y aquí debajo acaba de llegar estas láminas que van en los bordes ahora mismo les voy a enseñar como se ponen Síganme. Ya terminamos de poner el cristal. Lo pueden ver aquí. Se ve. No hay cristales como unos paneles. De espejo. Miren que lindo quedó todo. Ahora vamos. Con. Las luces. Las luces. Las luces. y ya las luces están conectadas falta otra línea aquí arriba pero vamos a ver el primer encendido de estas luces y 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 ahí está el bar completamente remodelado en su totalidad miren qué lindo se ve no pueden ver por ahí todo está muy bien rediseñado todavía le faltan algunas luces por aquí debajo pero eso viene más adelante y tengo la silla todo así que nada muchas gracias a todos los que vieron este vídeo o esta reconstrucción desde el principio hasta el final muchas gracias la verdad así que si quieren saber dónde comprar esas luces donde compré cada cosa para el bar por favor déjenlo en los comentarios y con gusto le diré todo así que suscríbanse si no lo han hecho den like a este vídeo y por favor una manito arriba y nos vemos en la próxima chao y y y y y